No te rías, que es verdad, las noticias que no importan a nadie, pero que a todo el mundo espelucan, con Don Monasterios. El Príncipe Harry renuncia a su título y la familia real para buscar la felicidad cobrando el quince y último. Bueno, así como lo oye, señora, el Príncipe Harry, que tenía la vida resuelta y nació en la familia real más poderosa del planeta, ha decidido que eso de ser príncipe no va con él, ni su esposa Meghan Markle, a quien nunca la vieron con buenos ojos en el Palacio de Buckingham, allá en el rancho grande donde vive la reina Isabel. Y la pregunta es por qué. ¿Por qué Meghan y Harry se quieren separar de la realeza? Si la gente es capaz de besar hasta sapos, a veces se convierten en príncipes. Bueno, esta pareja, que llevaban el título de duque y duquesa de Sussex, o los duquesos, como le dicen en mi pueblo, han decidido que ellos se separarían de la realeza y que querían trabajar en una oficina y llevar una vida tranquila lejos de las cámaras que atrae la corona. Y es que desde que Meghan, que tiene la piel café con leche, puso el pie en la isla, los británicos la han tratado mal. Titulares cargados de comentarios racistas y otros desplantes familiares se hicieron evidentes. Y es que la esposa de Harry es todo lo que nunca habían querido en la corona británica. La mujer es negra, clase media, divorciada, actriz y además americana. Mira, no pegó ni una a la pobre mujer y bueno, por eso es fácil de entender, porque esa gente se quiso bajar de ese autobús lleno de príncipes y reinas racistas y clasistas. Y manita, la reina consideró esto una ofensa y al Harry de Vaina no le quitan hasta el apellido. Mira, le quitaron el título de Alteza Real, le quitaron sus medallas del ejército y además tiene que devolver casi 3 millones de libras a los ingleses por la remodelación de una casa que pagó el gobierno y que ellos además ya no van a utilizar. Y al príncipe Harry ya se le vio pidiéndole trabajo al presidente de Disney para su esposa en una fiesta. Los memes de internet de Harry pidiendo limosna ya se viralizaron como piojo en kindergarten. La familia inglesa ha montado más shows que Dios a canales y uno se pregunta, ¿por qué en Inglaterra sigue existiendo la monarquía? Bueno, para los ciudadanos de estos países las coronas, reyes y reinas son un elemento diplomático muy valioso porque a fin de cuentas todo el mundo quiere retratarse con una reina. Lo cierto es que la corona inglesa genera millones en turismo y otras licencias, pero también se llevan una gran tajada de la mesada que le da el gobierno británico. No es que sea rentable, pero lo más importante y lo que los mantiene ahí es la sensación que le da a sus súbditos de que mejoran la imagen de la política inglesa. Entonces, la pregunta del por qué aún en 2020 existen las monarquías, le tenemos la noticia de que aún existen 43 países con reyes, reinas y príncipes, y muchos ejercen el poder. Pues esa es una pregunta que aún es difícil de contestar, porque déjeme decirle algo, ¿serios somos nosotros que creemos solo en reinas de belleza? Y no se rían, ¿de verdad? No te pierdas otro capítulo de No te rías que es verdad, pronto, muy pronto, en la voz de Tom Tom Monasterio, Tom Tom Monasterio, Tom Tom Monasterio.